Gismón mando meterme aquí No me falles Mierda Oh, que angustia tengo Estoy en el desierto de Gorafe y aquí voy a pasar la experiencia más fuerte en moto que he tenido en mi vida. Así que prepárate conmigo que se viene el capítulo con la mayor aventura que he vivido. Me encuentro llegando al pueblo de Gorafe. El que da nombre a este desierto, el desierto de Gorafe. Vaya textura. Se trata de una zona montañosa en la zona norte de la provincia de Granada, pero con una particularidad, una zona muy ventosa con unas montañas arcillosas que este viento ha originado y la ha moldeado hasta tal punto que tienen un gran parecido con las del Colorado en Estados Unidos. De hecho, esta misma zona que estoy atravesando le llaman el desierto de los colorados. Y bien, en el pueblo de Gorafe voy a pasar la noche para el día siguiente por la mañana iniciar una ruta off-road recorriendo todo el interior del desierto. Así que vamos a ver de momento cómo empieza la cosa. ¡Gracias! 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 Esta es tuxtal. Muy curiosa. No sé si está funcionando. A tutipenca. Se ve todo preparado como tal, pero por lo visto la señora no... Esto está ya... Total. Que veo que lo llevo la señora sola. Y esta es mi habitación. Me ha dicho, hay casos lugares. Hay... Hay... Da un poco de... Yo qué sé. Dice, hay cuevas. Porque no son lo que van las cuevas, tal. Vaya shockazo me ha dado una viga de esa, tío. Vaya shockazo me ha dado. Es que fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Ya aquí me dan la frente. Me dan toda la nariz. Viene aquí a la ventana. Bueno, hoy estoy con afe. Bueno, pues ya estoy listo. 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 Valle dormido. Ya está el material listo. Y... Al desierto me voy. Bueno, pues la aventura... Aquí. La aventura está servida. Desierto de Gorafe. El desierto de las estrellas. La señora del hotel, del hostal, se conoce la ruta mejor que el Osman. Ya os lo digo. Ella me ha explicado cómo llegar hasta aquí. Pues ahí vamos. Empezamos la entrada al desierto de Gorafe. Qué guapo. Qué ganas. ¡Guau, tío! Qué ganas tengo. Uy, qué poco veo con el cristal. Venga, esta subida. Vámonos. El desierto promete... ¡Guau! ¡Qué piensa subida! Venga, vámonos. Menos más que voy ligerito de peso. Voy con las maletas casi vacías. He dejado el equipaje. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira qué espectáculo. Pero esto qué es. Pero si es que ya hay que pararse aquí. Si es que esto ya merece la parada. Bueno, no se puede parar. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Bueno, como me pongo a pararme en todo lo que veo. ¡Qué espectáculo! El desierto, Dios. Venga. ¡Guau! Qué pedazo de curva para atrás. Mira, mira, mira. Ya no me fío mucho, como he visto un coche bajando, lo habéis visto, ¿no? De meterme ahí a saco para arriba. Pero aún así, no. ¡Vámonos! ¡Qué pinta raca! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Qué guapo! Creo que nos espera aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué espectáculo de vista! O sea, yo estoy flipando. ¿Lo notáis, no? ¿Lo notáis? ¿No? Venga, que seguimos. Bueno, este track que llevo es gracias a un compañero, ¿vale? Gracias a Luca, el italiano motero. Es un track que me ha... me ha recomendado. Y bueno, ahí lo he... lo he cogido de su Wikiloc. Y... y nada. Ayer me estuvo explicando montones de cosas chulas. Y nada, Luca. Un saludo, tío. Espero que... ¡Guau! ¡Guau! Espero no caer en los sitios peligrosos que me dijiste. Espero... Espero que no me... Espero no entrar ahí sin... Inconscientemente. Yo estoy muy precavido y muy pendiente. Y cierto es. Muy precavido, muy pendiente. Espero no caer. Espero, espero, espero... Espérate. Espérate. Y no te muevas de este capítulo. ¡Guau! Uy, me da hasta miedo acercarme al bolsillo. Vamos, por aquí. Vamos, por aquí. qué guapísimo, tío wow, y bueno qué guapísimo y esto qué, Dios esto qué qué guapo, tío pero esto es la extensión que hay para allá si esto es bueno, no me diga que yo es una casa para quedarte bueno, entonces es una pasada pero esto es la extensión que hay para allá un punto georésico es un punto importante en la Tierra porque de ahí si mal informado no estoy si no, lo voy a corregir aquí si digamos que se toman las mediciones de la Tierra mira, mira, mira Dios qué pazote vamos para abajo qué guapo, tío qué guapo mira el barranco que tenemos de frente mira, mira mira, mira, chiquillos, para allá vamos para allá hasta donde vamos es que hace calor una roderita hay que tener un poquito de cuidado, ¿eh? porque, bueno, con las presiones que llevo ya esto es otra historia esto no resbala tanto como como el otro día aunque son chinitos pero no resbala eso sí, que hay que tener cuidado, tío porque es una vereda estrecha vacío ahí y vacío ahí así que hay que ir con mucho cuidado tío, pero es que mire no sé si mirad ya, mirad, ve, imaginaos imaginaos que voy aquí yo flipado, ¿eh? imaginaos que voy flipado salgo para allá despedido, ¿no? salgo La cosa se va complicando, el suelo se va complicando poco a poco, vamos, lo digo. Mira, mira, mira. Vamos a cogerla por aquí. He visto unas cuevas ahí y las vamos a ver. Mira. 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 Una cueva aquí, tío. Qué guapo. Uy, que me caigo con esta piedra, tío. Qué chula. Qué chula la cueva. No sé si puede venir alguien de frente de pronto, ¿no? Eso de vista, tío. ¡Qué pedazo de vista! ¡Qué pedazo de vista, tío! Ese camino tiene buena pinta. Mira el pedazo de curva que viene ahí. Mira el pedazo de curva que viene ahí delante. Voy a poner esto aquí así. Ahora, por mucho sol que pega aquí, me flipa cómo se ve la pantalla, ¿eh? Del Carpool Ride. Mira, yo voy a bajar por ahí. Voy a bajar por esta. Voy a... Me voy a aventurar. A ver. Tampoco era tanto. Es malo que se ve que al final... Fijaos ahí, voy al precipicio, ¿eh? Voy al precipicio. Uy, 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 no te flipes. No te flipes. Mira, mira, mira. ¡Hostia lo que viene ahí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Has visto eso? ¡Me cago con la mala lo que viene ahí! ¡Hostia, yo puedo coger por ahí! ¡Wow! Me ha dado hasta fatiguita, Dios. Me ha dado hasta fatiguita. De ver lo que viene ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, vámonos! ¿Quién dijo miedo? ¡Uy, uy, 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 uy! Esto es que no lo veis, ¿eh? Pero da miedo, vamos. ¡Ah! Daba miedo verlo desde ahí arriba. ¡Qué flip, ¿eh? ¡Qué flip de bajada! Yo espero que no se ponga eso así o peor, ¿eh? Dios, que no voy a hablar de rodelas que hay aquí, ¿eh? Mejor más que quedan algunos huequecitos a pasar, ¿eh? Aquí parece que ha estado Picasso, Van Gogh y compañía. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Yo mirando para otro lado. ¡Anda, anda! Picasso, Van Gogh y compañía. ¡Mira, mira, mira! Esto parece Arizona, tío. ¡Nadie! ¡Guau! Pero esto, ¿qué es? ¡Guau! ¡Oh! ¡Mirador natural! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! qué guapo si no puedo tengo que intentarlo lo bueno que tiene las botas detrás también que tiene mucho agarre en este tipo de atendido mira, mira, mira qué miedo me da cague, me da cague ahora eso para abajo wow, cómo está eso Dios esto es la bajada hostia hostia, cómo está eso me da un poco de cague porque está eso de ahí abajo claro, no voy a ver ya lo he visto desde arriba uff 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 uff, cómo está esto oh, oh mierda 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 vamos a ver cómo lo hago aquí no podéis ver la realidad exacta del terreno pero ni el camino tiene el ancho que capta la cámara ni la profundidad que tiene las roderas se aprecian ya que tienen como medio metro de profundidad ni tampoco esas zonas que parecen planas lo son de hecho ese pequeño hueco que veis a la izquierda no es tan grande como se aprecia y al no ser plano podría pasar justo el ancho de una rueda con el riesgo de caer hacia el espacio así que no me queda otra que intentar pasar muy despacio entre las roderas y con la constante sensación de que voy a dar la vuelta de campana debido a la inclinación del terreno que tampoco este tipo de cámaras recoge mierda 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 esos son estos momentos quien me ha mandado a meterme aquí uff vaya mierda tío venga vamos a intentarlo venga vamos venga no pasa nada venga vamos uff 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 que mal rato estoy pasando uy vamos hay dos hay dos y abuelve Espera tío, yo iba a ver como se hacía abajo. Ya he bajado, ya he bajado, ya he bajado esta. ¿A dónde me he metido yo? Esto no está para cogerlo. Esto no está para cogerlo tío. Una bella baja se ha acabado el problema. ¿Qué hago? Qué angustia tengo. Es que fijaos la pendiente. ¿Qué va tío? Es que aquí me voy a la mierda, vamos. Aquí me voy a la mierda. 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 y aquí no hay de cobertura por favor no me falle no me falle no me falle mierda porque yo no se que voy a salir no se como voy a salir no se como he salido de ahí que más rato vamos para arriba vámonos de aquí ay para donde tiro yo ya se donde sea si me toca dar la vuelta no la doy yo ya es que no me fío se supone que eso era lo peor que me podía encontrar vale se supone que esto era lo peor que me podía encontrar pero yo ya es que no me fío bueno esto lo he elegido yo esto no me ha obligado nada de hacerlo así que para adelante creo creo que aquí va a acabar porque parece que hay fango llevado si esta feo por ahí no? bueno como esta en el punto en el que se puede pasar porque este me parece que a muchos se lleva no no la cambra está toada pues bueno en el límite no puede pasar y hoy se va a costar claro si ya me he visto dos esta acaba en un camino que se pone jodido y es para arriba hay un camino ahí es que yo traigo un truck que iba por la rodera aquella lo he desviado y ya no se ni para donde voy si es el que trae si este yo lo que he visto es que esto baja por aquí no que tu no lo ves esto de ahí yo lo conozco y es rambla de 3km un camino roto si no es que es super empinado pues voy para atrás si si la moto si te para pero voy para atrás ahora voy para atrás gracias pues las tenemos jodido lo tenemos jodido lo tenemos jodido lo tenemos jodido lo tenemos jodido porque hay que subir ahora eso venga vamos a intentar irnos de aquí porque los chavales dicen que eso está roto dice pero roto, roto, roto ahora mismo está dice de fango está al límite para pasar pero con esta moto que lleva yo tú y y no ni se te ocurra así que nada vamos para atrás porque esto esto está muy jodido vamos a ver vamos a ver la subida ahora como se porta tío vamos a ver la subida como se porta tío pues aquí acaba mi aventura en este majestuoso desierto el desierto de brazo evidentemente incompleta por las condiciones del terreno y por el hecho de ir solo algo no aconsejable así que como dice mi amigo dioni siempre hay que dejar algo para volver y en esa ocasión volveré acompañado a completar esta aventura que hoy no ha acabado sino que ha comenzado bien ya aquí y y y y y Gracias por ver el video.